Hablemos de comunicación política. Mi recomendado el día de hoy es el libro Ganar, Gobernar, Comunicar. En el capítulo número 9 abordamos la crisis en campañas. Las campañas tienden a ser procesos complejos, extremadamente dinámicos, donde las presiones de todo índel y pululan en el ambiente. Adicionalmente, todo esto sucede en un ambiente donde los cegos están a flor de piel y el tiempo y los recursos generalmente no son suficientes, por lo cual es muy lógico que se presente una crisis. Así que quizás podamos definir crisis como una situación compleja y decisiva para la sobrevivencia de la campaña, producida por sorpresas y que afecta tanto al público interno como externo. Y eso generalmente es el pan nuestro de cada día en las campañas. ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo afrontarlas? ¿Cuántos tipos de crisis existen? Son algunos de los temas que vamos a abordar en este capítulo. Así que los esperamos el viernes 24 de julio a las 10 de la mañana, donde haremos el lanzamiento de este libro, Ganar, Gobernar, Comunicar, escrito por su servidor, publicado por Colombia Líder. Recuerde, viernes 24 de julio a las 10 de la mañana en Facebook Live desde la página de Colombia Líder. ¡Los esperamos!